Ya vienen, ya vienen, vale Vale, 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 déjalo un momentito, un momentito Dale, dale, venga, dale Ya está, ya está, ya está Tranquilo, no te preocupes, vale, estamos ya aquí nosotros Venga ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo? Estaba durmiendo, estuve durmiendo H50, H50, a ver si puede reiterar aquí Es amor urgente, es amor urgente Ahí, ahí Sí, sí, sí Estaba respirando un poco, pero... Venga, vámonos Abrirle la boca, abrile la boca Vámonos Venga Que no tienen nada ahí, porque están durmiendo Sí, 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 sigue, sigue, compi Dale fuerte No aguantan nada Ahí Toma, toma No pasa nada Dilo, que ahora viene el ángulos Vale, vale, vale Dilo, que ahora viene el ángulos Dilo, que ahora viene el ángulos Dilo, que ahora viene el ángulos